Gracias por ver el video 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 Y poder actuar en diferentes escenarios Entonces la RAE Y hablamos siempre de que hoy en día Estar actualizado ya no es Saber leer o escribir ¿Sí? Hay un poeta camsha Que se llama Hugo Jamioy Colombiano De la Amazonía Colombiana Que incluso dice Tiene un poema muy lindo Que está en un libro que se llama Leer para comprender, escribir, para transformar Que lo pueden encontrar en el portal Colombia Aprende Es un material muy lindo Para trabajar temas de lectura, escritura y realidad En la escuela Y él siempre dice que Cuenta Hace un relato Una narración muy bella De cuando están en una asamblea Del pueblo camsha Con los abuelos Y están hablando De quién es analfabeto No sabía tenerlo acá No lo traje Pero como les digo Los invito a leerlo Hablan en esa asamblea Que solamente hay representantes De esa comunidad indígena camsha De quién es analfabeto Entonces dicen Analfabetos son todos los que no saben leer El cielo, el sol, las montañas, los ríos, las lluvias Esos son analfabetos Y hoy en día Cuando hablamos de analfabetismo No hablamos solamente de saber leer o escribir Sino de multianfabetismo De cómo nos desenvolvemos Y las distintas habilidades que tenemos que tener Para desenvolvernos de manera adecuada En un mundo que es absolutamente mediático y diversificado Entonces lo primero que quiero referirme Es a ese mundo en el que estamos viviendo A esos entornos que son la realidad Miren, hablar de bibliotecas escolares hoy en día No es lo mismo que hablar de bibliotecas escolares Hace 50 años El discurso sobre la biblioteca Se renueva todos los días Llámese biblioteca pública o biblioteca escolar La biblioteca no es un lugar No es un espacio físico La biblioteca es un proyecto en constante Y permanente construcción y renovación Y eso tenemos que tenerlo en cuenta ¿Por qué? Porque como la canción de Mercedes Sosa Cambia, todo cambia ¿Cierto? Entonces nosotros cambiamos Los sujetos, todos nosotros Todos los días Tenemos necesidades de información Absolutamente diferentes Las dinámicas por las que accedemos al conocimiento Cómo nos comunicamos con nuestros hijos La pandemia nos cambió todo Y tenemos una manera diferente De aprender, de educarnos De acceder a la cultura Hasta de hacer comercio Transacciones electrónicas Muchas personas que en la pandemia No usaban comercio electrónico Se vieron los soldados a hacerlo Porque no podían desplazarse en los bancos Y tuvieron que aprender a hacerlo Es una realidad Entonces, ¿cómo así que todo el mundo cambia? Que gira el mundo Rápidamente la revolución tecnológica La cuarta revolución industrial La tecnología La inteligencia artificial Y nosotros no cambiamos Y no dejamos de hacer Lo mismo que hacemos hace 20, 30, 10, 5 años Todo eso lo tenemos que cambiar El lenguaje que usamos en nuestras bibliotecas Todo, porque si no Rápidamente vamos a dejar de ser obsoletos Entonces decimos Pero es que los jóvenes Ya no vienen a la biblioteca Pero es que esos chicos Ya no quieren estar Sino pues es que pregúntense ¿Qué están haciendo? Miren, lo mismo que está haciendo En CREATALAMONI en este momento Entonces tenemos nuevos estudiantes Esos primeros nativos digitales Son los primeros niños Con un coeficiente intelectual Más bajo que el de sus padres Esa es otra realidad Que tenemos que tener en cuenta Usar la tecnología Coger este aparato Hacer búsquedas No sé qué Interactuar Pertenecer a grupos sociales Eso es muy bueno Pero es muy dañino Si no tiene una medición adecuada Tal vez todos tenemos en mente Esa idea en la que estamos En la fila En el sur O en el banco O en el supermercado Y hay una mamá Con un cochecito O aquí en la feria del libro Y uno en la escena Que ve y que se repite Es para que el niño Dele llorar Aquí está su celular Y el niño embobado Con esto Ustedes no saben El daño Que le está causando El desarrollo cognitivo De ese niño Entregarle un celular Así Antes de los seis años Eso no lo debemos hacer Es un daño tenaz Que le estamos haciendo A los niños Y fíjense No sé si han escuchado La teoría Flynn O el efecto Flynn Que dice que Cada generación Tiene el coeficiente Intelectual mayor A la generación anterior El director de investigación Del Instituto Nacional De Francia Con un grupo focal En varios países Hice una investigación Que empezó a demostrar Que el efecto Flynn En vez de suceder Como siempre ha sucedido Y es que la generación siguiente Tiene el coeficiente superior A la otra Está retrocediendo Y eso tiene mucho que ver Con el uso inadecuado De los dispositivos digitales Ya resetables En el celular Computador Lo que sea Entonces Y además Hay un montón de estudios Ustedes los pueden encontrar En la página web Del Cerrar Que hemos hecho Varias publicaciones Sobre este tema Que han demostrado Que cuando aumenta El uso de televisión De videojuegos Sin ninguna mediación Ese coeficiente intelectual El desarrollo cognitivo Disminuye En las personas Y se ven afectados Fundamentos relacionados Con el desarrollo Del lenguaje La concentración La memoria La cultura Y por supuesto El rendimiento académico Entonces Es muy importante Siempre Tener en cuenta esto Entonces hay que Renovar las bibliotecas Bienvenidas las tecnologías Pero también bienvenida Siempre de forma permanente Una adecuada mediación Una adecuada mediación De parte de padres Y de mediadores Entonces Este señor Nicolás Kerr Que además es uno De los críticos Más críticos Pues del tema De internet Habla mucho De que Esto que les decía Hace un momento Las redes sociales No fueron creadas Para tomar decisiones Y mucha gente Fundamenta Sus decisiones Y las actuaciones En su vida cotidiana Sobre lo que ven Las redes sociales Por ejemplo Twitter No sé cuántos Acá son usuarios De Twitter ¿Quiénes? Levanten la mano ¿Quiénes son usuarios De Twitter? No tantos Pero Twitter Por ejemplo En Colombia Es tremendamente Utilizado Y Twitter Se ha convertido Pues en una plaza Pública De discusiones Políticas Es una de las redes Por las que circula Información Más emocional Es una cosa Tremenda Y hay muchos Enfrentamientos Y muchas Noticias falsas Que circulan Por Twitter Entonces Sobre todo De que le aumentaron La cantidad de carácter Sí También Y no sé Si ustedes vieron Lo que pasó En la pandemia Ahora creo que Por aquí hay algunos ejemplos Como de situaciones Graves en el mundo Que sucedieron A raíz de la información Falsa Entonces Con la pandemia Se aumentaron Con tonón Las noticias falsas Las decisiones Digamos De los movimientos Antivacunas Y este tipo de cosas Por la desinformación O por la información falsa Creo que alguien Hizo referencia A bueno Ayer en un evento En el que tuvimos La representante De Naciones Unidas Aquí la jefa De la documentación Habló de esto De una campaña Que hay aquí en España Que se llama Chequeado Chequeado Exactamente Y la honesta También Pues hizo lo propio Que es una campaña Que se llama Así sabiamente Que piensa críticamente Así sabiamente Y justamente Tiene que ver Con promover El uso Adecuado De la cual Día de muertes Por la desinformación Frente Frente al COVID Que ocurriera La misma Isla Por ejemplo Ha reconocido Desde hace mucho tiempo La importancia De el acceso A información Significativa No a cualquier Tipo de información Sino a información Significativa Porque el acceso A información Y al conocimiento Ayuda Por supuesto Contribuye Al cumplimiento De los objetivos De desarrollo Sostenible Empodera A las personas Para que puedan actuar Decidir el beneficio Pues personal O de sus comunidades Entonces cuando nosotros Hablamos de tecnología De información De usos significativos De los recursos ¿No? Cuando decimos Ay vea Que tan bonito Los makerspace O sea Hacer bibliotecas Y llenarlas De impresoras 3D Cuesta Pero no es tan complicado O sea Uno lo puede Hacer Y se ven muy lindas Para la foto Pero el desafío Real Está en llenar De contenidos Esas bibliotecas En lograr Que hayan Contenidos apropiados Mediaciones Orientaciones Pedagógicas Entonces Este es un ejemplo Muy lindo Que siempre me gusta Poner De Katelyn Una niña de 5 años Que nació Sin una mano Su mamá Era usuaria Disculpenme que Argentina Me ha dado duro La mamá De Katelyn Hace Hacía muchos años Era usuaria De la Flash Library Una biblioteca Pública Que tenía un makerspace Y en el makerspace Tenía impresora digital Eso no era Lo lindo Y lo lindo Es que esa biblioteca En las alianzas Que acabamos De escuchar Hizo una alianza Con la organización NABOR Una organización De ciencia abierta Y su madre Que le había gastado Mucha plata Tratando de conseguir La prótesis Para sus genios Que empezó En destilar Y accedió A datos abiertos Que la biblioteca Pública Puso a disposición Y en el makerspace 3D Le envió La mano A su propia hija ¿Qué? De él Ahí la ven saliendo Con la manito Que su mamá Le hizo en la biblioteca A partir de Los recursos Perdónenme No voy a hablar tanto De los recursos Tecnológicos e informativos Que la biblioteca Les suministró Bueno La misma UNICEF Incluso Hace varios años Tiene una estrategia Muy importante Muy importante Para promover La participación En los centros infantiles Es decir Incluso Tiene unas orientaciones Sobre cómo Empezar a trabajar Desde muy pequeñita Desde muy tempranas edades Con los niños Para que los niños Tengan herramientas Y puedan participar ¿Y esto qué quiere decir? No es solamente O sea Participar No es Las actividades tradicionales De disfrazas de gato Y representa el cuento ¿Sí? Sino ¿Qué quiere decir? Participar Primero Ser informados Los niños Tienen derecho A conocer Sobre los procesos Y sobre las decisiones Que se toman En su escuela A emitir opiniones Pero no emitir opiniones Para que les tomen La foto Están lindos Mírenlos a todos Con la mano levantada Participando Sino para que realmente Ellos Que son los Beneficiarios Los receptores De esas propuestas educativas Puedan contribuir Y decir A mí me gustaría Que mi aula de clase Fuera así Me gustaría Que mi escuela Hiciera esto Me gustaría Que mis papás En mi espacio De aprendizaje Estuvieran de esta manera A ser escuchados Y a incidir En las decisiones Entonces Fíjense La responsabilidad Tan grande Que tenemos Desde las bibliotecas O sea Lograr eso Es muy importante Con la participación De las bibliotecas escolares Y el rol De los bibliotecarios Entonces Esta es Una Una matriz También De las Naciones Unidas Una propuesta Una esquema De las Naciones Unidas Que habla De que debe ofrecerse Las oportunidades Que se debe tener En cuenta La opinión Y para Pues poder Acceder De una forma apropiada Que deben ser atendidas Entonces Tienen que haber espacios Tiene que haber Voz de los niños Presente Tiene que haber Una audiencia Que valide Esas opiniones De los niños Y esas decisiones Y esas opiniones Tienen que Trascender O sea Realmente Tienen que ser Tenidas en cuenta Y ser aplicadas En los procesos Que se dan En las escuelas Aquí ¿Quién quiere leer esto? Alejandro Tú Con eso me ayudas ¿Para qué? Si bien La mayoría De las escuelas Ha permanecido Inalterada Tras la llegada De las modernas Tecnologías De la información Y la comunicación No puede afirmarse Lo mismo Respecto De la vida De los niños Fuera de la escuela Muy por el contrario Hoy la infancia Se encuentra atravesada Y está Incluso Definida Por los medios modernos La televisión El video Los videojuegos Internet Los teléfonos celulares Y la música popular Así como Por la inmensa Variable De mercancías Vinculadas En los medios Que constituyen La cultura contemporánea Del consumo De hecho Hace ya tiempo Que existe esta situación Los niños Pasan más tiempo Con medios De diversos tipos Que el que destinan A cualquier otra actividad Aparte de dormir Bokifam Desmilao el show Páginas entonces Gracias Alejandro A mí me parece Muy importante Este texto Porque se refiere Justo a lo que le decía En ese momento Donde empezamos Las dinámicas Cambian Las interacciones Que tenemos Cambian Y la escuela Y la biblioteca Siguen allí Como una fotografía Como si nada Estuviera cambiando En el mundo Como si las personas No se relacionaran Diferente Y no pensaran Diferente Los padres Pretendemos Que los niños Aprendan De la misma manera En mi educación No hubo celulares En el aula Y nos ponían A leer Lo que el profesor Decía Yo tengo Dos Me han visto Higos Adolescentes Tienen 16 años Y yo les Todo el tiempo Les digo Lean esto Lean esto Lean esto Lean esto Lean esto Material informativo ¿Qué tanto Promueve la ciencia El colegio La biblioteca escolar Entonces todas Estas cosas Tienen que permear Y tienen que transformar Las bibliotecas Y las instituciones Educativas Entonces ¿Cuál es el papel Real de la escuela? No es Condenar El uso De las tecnologías Ni sacarlos Ni castigar A los niños Porque están usando El celular Es mediar Las interacciones Que tienen Los chicos Con esos Distintos recursos Tecnológicos Mediarlas Acompañarlas Darles un uso Adecuado E incorporarlas Para enriquecer Las prácticas Teológicas Que se dan Al interior De las aulas Es necesario Entonces Introducir En las escuelas Especialmente En la enseñanza Secundaria Programas De formación Sobre los medios De comunicación Porque las redes sociales Son medios De comunicación ¿Y qué consultan Mayoritariamente Los chicos? Las redes sociales Ya no la biblioteca Entonces tenemos Que estar allí Permanentemente Para que los Logremos que Desarrollar Una actitud Crítica Que los chicos Puedan discernir Y puedan entender Cuando están Frente a Bulos Frente a Información Falsa Frente a fuertes Que no son válidas Y saber Cuál es el camino Y para eso Hay un montón De estrategias Y herramientas Y recursos Que ya están Desarrollados Ni siquiera No los tenemos Que inventar Hay cosas Maravillosas Yo no conozco El que mencionaron Acá Pero seguramente Es muy parecido A los que tenemos Entonces Como les decía Esta propuesta De alfabetización Mediática Informacional Es muy importante Yo no sé Si ustedes Han visto Un documental Que está En Netflix Que se llama 3M 3M Creo De la tragedia Que hubo Los trenes De Madrid 3M Es muy interesante Y tiene todo Que ver Con esto Que les estoy diciendo Se los recomiendo Para que lo vean Porque habla De la influencia Que un gran medio De comunicación Tuvo en las decisiones Y la bajada Del poder Del presidente A causa De las decisiones Y de la información Falsa Que divulgó Un gran medio De comunicación Frente Al ataque terrorista Que hubo allí En los trenes Entonces Realmente Es muy importante Que podamos Incorporar La UNESCO Tiene una página Tiene incluso Un currículo Para docentes Muy interesante Unidad por unidad Para poder Desarrollar Procesos de capacitación A los docentes Y que realmente Podamos nosotros De manera Muy responsable E informada Acompañar A los estudiantes En cómo Desenvolverse Ante las diversas Fuentes de información Y ante los diferentes Medios de comunicación Vamos a compartir Aquí un videíto Rápidamente ¿Por qué llevas mascarilla? Hay quien dice Que no sirve de nada Que el virus no existe Que todo es una gran conspiración El coronavirus Ha desatado Otra pandemia La de la desinformación Bulo sobre el origen Del virus Sobre las vacunas Sobre las medidas De prevención Sobre tratamientos Ha habido tantas historias Que los médicos Han tenido que ir Desintiendo feis A sus pacientes ¿Por qué la desinformación Es tan contagiosa? Pues porque nuestro estado Anímico Lo ha puesto fácil Necesitamos esperanza La ciencia no te da una respuesta Pero la de los pulmos Ya ha sido de rabia Sí Entonces Consúmelos Porque eso sí Te va a ayudar Eso es lo que están vendiendo Te deben en esperanza Y lo más fácil del mundo Es dar esperanza Sobre todo Si la verdad no importa Se ha analizado Se ha analizado de tal manera La mentira La mentira No es cubible Todo el mundo puede coincidir Y no pasa nada Que la verdad Ha perdido su valor Por lo tanto Entre verdad y mentira Se ha quedado todo en opinión Y todo es opinable Y no es cierto Todo es opinable Hay datos Los soldatos Y no son opinantes ¿Veis qué fácil? Si yo fuera una sanitaria Y os diera consejos Sobre el COVID ¿Me tomaríais más en serio Solo por llevar Rata Blanca? Los comunes sanitarios Negacionistas Existen ¿Son un peligro? Sí Muy grave Porque se infunden Del aura Del serbo de autoridad Y ningún sanitario Sabe todo sobre el COVID Eso es mentira Pero claro En el momento de desesperación En el que te encuentras En el momento de esa afección Frente a todo Que viene de fuera Alguien te cuenta algo Y encima si alguien Concuerda En lo que te cuenta Concuerda con lo que tú piensas Y encima es sanitario Es perfecto Para que yo me lo crea La información se descontextualiza Se manipula Todo tiene que ser rápido Sencillo Emocional Y al final Se genera una gran confusión Esto no se soluciona Manteniendo la distancia Con la tecnología ¿Encerrándose en una cueva? No Debemos exigir Que se haga mucho más De lo que se hace Las empresas tecnológicas No van a hacer No se ve tan que nada A pesar de saber Que esa desinformación Puede estar costando vidas No es fácil escapar de los huevos Están por todas partes Como generan tanto interés Los huevos Los multiplican Para aumentar el tráfico Y picamos Yo no considero Que se tengan que prohibir Los huevos de la plataforma Son, digamos, herramientas Que se han creado Para Bueno, determinados finos Para poder servicio ¿Qué pasa? Y un servicio Que puede emplear Para el bien O para el mal ¿Qué puedes hacer Si alguien te envía algo Que tiene toda la pinta De ser un duro? Hay que activar Los primeros auxilios Contra las informaciones No te burles de quien te lo manda No te burles de quien te lo manda Porque si se ofende No aprenderá a verificar Tienes que reanimarle la duda Que piense si es creíble ¿De dónde sale? Luego, diagnostica con tiempo No tengas prisa en compartir Busca otras fuentes Y receta herramientas de verificación Al final, para combatir esta pandemia de muros Solo hay una solución Esto se va a arreglar Únicamente con formación Y con educación Para el entrenamiento Y la red social Y la pedagogía Sobre todo lo que necesitamos Son competencias digitales Poder de conducir De la familia Quizás los hijos Puedan convencer a los padres Contra lo que no se puede luchar Es contra un pensamiento crítico Y una manera De ver las noticias Antes de compartirlas con ellos ¿Cómo se hace esto? Con educación La única vacuna Contra la desinformación Es la formación Activar nuestro pensamiento crítico La salud informativa Es cosa de todos Es bueno Es bien interesante Y es de una organización Que se llama Yer2Check Que justamente En antecitos de la pandemia A raíz de todo lo que ya hemos venido hablando Desarrolló una cantidad de programas En España Y tiene en la página web Se las recomiendo muchísimo Una cantidad De recursos Vídeos Guías Juegos De todo Para trabajar temas De alfabetización Mediática E informacional ¿Quieres leer Nico? Ante este panorama Existen algunas alternativas En primera instancia Es posible desarrollar en las escuelas Lo que Buckingham Denomina Alfabetización Mediática Una propuesta Político-pedagógica Y comunicacional Que no solo incluye La formación Para el acceso Y el conocimiento Del funcionamiento De la TIC Sino también La generación Creativa De conocimientos Saberes Y reflexiones Críticos Sobre la producción Circulación Y recepción De los textos Y discursos sociales Que discurren En los medios Para este autor La alfabetización Mediática Extiende En términos Cuantitativos Y amplía En clave Cualitativa La concepción clásica De alfabetización Pues concibe A los medios Masivos De comunicación Como instituciones Que producen Y reproducen Cultura Hegemónico Dominante En términos De Stuart Hall 1994-1987 Y se encuentran Condicionados Por fuerzas Económico Sociales Y políticas La propuesta De este autor Culmina con una sugerencia Eliminar Informática Del currículo Escolar Y reemplazarla Por la asignatura Alfabetización En medios Espacio transversal A todas las materias Gracias Esta definición Que hago Es bien interesante Porque no es un servicio Bibliotecario Tradicional No es un programa De promoción De lectura No es una propuesta Es una propuesta Político-pedagógica Que nos va a permitir Formarnos a todos Como sujetos Críticos Frente a Esa gran cantidad De información Que hay en internet Frente a Mucha información Basura Que circula En los grandes medios De comunicación Que son Como lo dice el mismo Monopolizados También Por los poderes Políticos En muchos casos Y estamos tomando Decisiones A partir de eso Y con una única Mirada del mundo Y eso es gravísimo Porque todo el tiempo Estamos diciendo O sea La paz No depende De los presidentes De la república No depende De la ONU No depende La paz Depende de cada uno De nosotros Porque el conflicto Es algo inherente A la vida cotidiana De las personas Entonces Si yo tengo Unas buenas habilidades Comunicativas Si yo escucho Atentamente A mi vecino A mi hijo A mi pareja A mi novio Yo puedo Comunicarme Mejor con él Y puedo Expresar mejor Mi pensamiento Y voy a Recurrir a solucionar Los conflictos Mediante el diálogo Y no mediante La agresión Física Y eso es fundamental Entonces Claro que sí Claro que El lenguaje Las noticias Falsas Y la desinformación También promueven Discursos de odio Discursos Pues que fomentan La xenofobia La exclusión El racismo Entonces Sí No es una propuesta De anfabetizar Para aprender a usar La enciclopedia Ni la base de datos Que están En la biblioteca Es una propuesta Para formarnos Como ciudadanos Responsables Capaces Críticos Con herramientas Y para empoderarnos Para poder actuar De manera responsable Como miembros De una De una comunidad De una sociedad Entonces Esto es tan importante Que hay un consenso Global Sobre la Alfabetización Gediática Informacional O sea Quienes no se han Acercado al tema Los invito A que echen una Buscada Y vean Por ejemplo En la UNESCO Que está reuniendo Todo Hay compras mundiales Sobre esto Hay llamados A los gobiernos En los países Hay fondos Concursables Para propuestas Dirigidas A la AMI Y hay una cantidad De documentos Lineamientos Marcos Normativos Indicativos Sobre Aquí están Algunos de Eso Sobre esto Hay cinco Leyes Que recogen Esto que he ido Diciéndoles A lo largo Y estas guías Que están En acceso A descarga Completa Texto completo Para poder Trabajar En diferentes Entornos Educativos Y la página Que les recomendaba El Air2Check Que tiene Videos Y más Un montón De recursos Para que ustedes Puedan acceder Descargarlos Y metodologías Como la metodología Pantera Para que nos permite Y nos da las claves Muy fácilmente Por ejemplo Para trabajar Con jóvenes De paso a paso Que es lo que tengo Que hacer Entonces Mirar la procedencia La autoría La actualidad El tono Las evidencias La cantidad De réplicas Cómo se amplía Esa información Entonces Es fácil Es fácil Es simplemente Entender De qué es De lo que nos habla La AMI Y poderlo Implementar Entonces La invitación Me cierro un poco Con esto Para que ustedes Puedan Recorrer Este y muchos Otros recursos Que hay Porque esto Se está implementando En el CERLAL Este es un documento De mi autoría Ciudadía activa Pensamiento crítico Y participación social Desde la escuela Que justamente Recoge un poco Todo esto Y da orientaciones Sobre cómo Implementar La aportización Mediática Informacional En el aula Todo esto También lo pueden Descargar ustedes En la página web del CERLAL Muchísimas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias